Bueno, bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro seminario del Instituto de Materiales Avanzados para la Natura Sostenible. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Luis Gerardo Barriaga Hurtado. Gerardo, bienvenido al TED de Monterrey. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a permitir leer el currículum del doctor Gerardo, ¿no? Es doctor en Ciencias Químicas por la UNAM e investigador en el área de producción de hidrógeno y fotoelectroquímica. Tuvo una estancia postdoctoral en la Universidad de Poitiers en Francia. Además, Gerardo es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y es el líder y responsable técnico del laboratorio nacional de micro y nanofluídica ubicado en el CIDETEC, es en Querétaro y estuvo a cargo de la Subdirección de Generación de Energía por Vía Electroquímica, donde es titular, investidor titular C. Ha sido invitado como profesor a varias instituciones en América Latina, en Francia, en Europa y, bueno, ha publicado más de 200 artículos científicos en revistas internacionales indizadas, entre los que destacan Apply Catalysis B, Environmental Materials Today Nano, Biosensors and Bioelectronics, Chemical Communications, Lab on the Chip y muchas más. Cuenta además con seis capítulos de libro y recientemente un capítulo relacionado con la compresión electroquímica de hidrógeno publicado por Elsevier. Ha sido responsable técnico en diversos proyectos nacionales como CONACYT-CENER, que lo extrañamos mucho, CONACYT-CENER, Sustentabilidad Energética, en el tema del uso del hidrógeno como combustible, con la Agencia Espacial Mexicana y con FOMIX Chihuahua. Pues también ha trabajado en diferentes comités de evaluación de CONACYT, programas de cátedras de investigación, con proyectos de CONACYT, CENER, SEMARNAT, estaciones internacionales, etcétera. Y además fue tesoro y secretario de la Sociedad Mexicana de Hidrógeno y presidente organizado de la hipótesis 2007 en diferentes foros y congresos. Fue nominado al premio ENI Award 2010, sección de Renewal and Conventional Energy y ha sido invitado a muchas conferencias en México, Estados Unidos, Canadá, América Latina y por supuesto Europa y Asia. Pues bienvenido Gerardo, aquí a tu casa, el Té de Monterrey. Muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias al Tecnológico de Monterrey, al Instituto de Manufactura Avanzada. Muchas gracias al doctor Arturo, al doctor Gabriel, que me invitaron a dar una charla, espero que sea de su agrado. Con base a lo que he platicado con varios colegas de aquí del TEC de Monterrey, de la Facultad de Ingeniería, voy a intentar irme más o menos rápido con base a lo que mandé para esta presentación. Sin embargo, quisiera platicar una presentación más que está muy relacionada con la parte de hidrógeno, celdas de combustible, producción de hidrógeno, pero a mediana escala. Era un proyecto que tuvimos entre España e Italia y que ha continuado y algunos desarrollos también de un par de videos de un evento que tuvimos de Newton Fund. Tuvimos un proyecto con Inglaterra donde ganamos un proyecto con empresas en Inglaterra y con un grupo también de allá y bueno, me parece interesante también podérselos comentar de manera muy rápida. Muy bien, yo trabajo en un centro de investigación de CONACYT que se ubica en Querétaro, son alrededor de 27 centros CONACYT que existen en todo el país, desde el norte, medio y sur de nuestro país y cuando se creó fue con la idea de ser dentro de la parte industrial también un ícono de la región. En este caso, SIDETEC es el centro de investigación y desarrollo tecnológico en electroquímica, se encuentra en Querétaro y la idea es que abarcara muchas de las empresas que existen por allá, desde la aeronáutica hasta la automatriz para toda esta parte de evaluaciones de corrosión vía electroquímica, para el depósito de películas selectivas, etcétera. Entonces, tratamiento de agua, tenemos grupos de tratamiento de agua por allá, vía también electroquímica. Entonces, bueno, el centro de investigación ha abarcado varias de estas áreas y en los últimos siete años una iniciativa que existía o que existe todavía de CONACYT que son los laboratorios nacionales. La idea de los laboratorios nacionales es, bueno, ser especializado en un área de investigación también, pero incluir varias instituciones de todo el país, ¿no? Que tengan un fin común y en este caso es el laboratorio de micro y nanofluídica que fue creado en el 2016 a través de socios, eso que ahorita se los voy a mostrar y que fue muy interesante toda esa participación. Bueno, este laboratorio, la idea inicial fue trabajar en el área de células de combustible, o sea, conversión de energía electroquímica a través de un combustible. Pero también nos dimos cuenta que la microfluídica abarca una serie de sistemas que nos permiten entonces avanzar en otras áreas que puede estar en salud, agroindustria, la parte de síntesis y entonces hemos empezado a trabajar con otros grupos en la parte de biosensores, en la parte de síntesis de nanopartículas, en la parte de células y que todo viene a utilizarse en diferentes aplicaciones. Hay 78 laboratorios conciliados en todo el país. En esta última convocatoria de diciembre se crearon alrededor de otros 20, somos casi 100 laboratorios nacionales y estamos esperando, bueno, respuesta a una de las principales convocatorias que hubo finalmente en este sexenio. Bueno, la otra parte que obviamente se vino alrededor de todo esto de la microfluídica fue lo que se llama Labona Chip. Labona Chip pues es un dispositivo que integra uno más funciones típicas en un pequeño chip y que, bueno, son de dimensiones desde milímetros hasta centímetros cuadrados. ¿Qué hemos abarcado nosotros? Bueno, la parte de energía que les voy a mostrar rápidamente y la parte de salud. Bueno, el consorcio. Somos seis instituciones ahora, en el norte, Chihuahua, Saltillo, SICA, obviamente CIDETEC, LAGUAC y en la parte sur, uno de los institutos nacionales que es el de Chetumal y recientemente en este año, gracias al apoyo de Arturo y de Gabriel, está también dentro de los participantes socios de este laboratorio nacional, el Instituto de Materiales Avanzado. Entonces, eso creo que nos ha y nos va a dar una perspectiva diferente de este laboratorio. Bueno, ¿qué tenemos en este laboratorio? ¿Qué logramos conseguir hace siete años, más o menos? Bueno, tenemos diferentes equipos e infraestructura para hacer evaluación de materiales. Tenemos para ver área superficial, tenemos sistemas de microondas, calorímetros, tenemos la parte de UVBIS, un equipo de difracción de rayos X, de fluorescencia. Esto está repartido entre los diferentes socios que nosotros trabajamos. Esa fue la idea de Conacyt y que yo comparto, que no tuviéramos todos la misma infraestructura. Todos queremos un TENT, queremos un XPS, etcétera. A ver, yo creo que es importante compartirlo, poder utilizar, porque no solo es el costo del equipo, el mantenimiento es un costo bastante alto para todos estos equipos. Bueno, ¿qué tenemos otro tipo de equipos? Bueno, este es un equipo de potencial Z, son de los pocos que hay en el país. Tenemos, bueno, un SEM ya viejito, pero les quiero comentar de este. Este es un equipo que compramos, que lo tenemos de hecho en SIDETEC en Querétaro. Es un microscopio electroquímico de barrido. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos ver reacciones electroquímicas en diferentes electrolitos, pero podemos ver cómo cambia la concentración de especies y un cambio en la superficie activa, pero al mismo tiempo. Como si tuviéramos un SEM, un SEM aplicado a un sistema que aparte te aplica una diferencia potencial o de corriente o impedancia. Entonces, puedes hacer sábanas. ¿Para qué podría funcionar muy bien? Bueno, la gente que hace pinturas, por ejemplo, que dice, bueno, ya tengo una técnica nueva para hacer una pintura, depositarla en un substrato. Ah, pero ¿qué tan homogénea es? ¿Qué tan homogénea es esa película que yo deposito? ¿Qué tan homogénea entonces va a ser las picaduras que puedan llegar a existirle a esa superficie? Y bueno, y de ahí se viene a todo la parte también, porque puedo ver enzimas. Si yo deposito enzimas en una superficie y quiero ver si son activas en cierta concentración de un electrolito, ah, o pongo múltiples tipos de enzimas, diferentes tipos de enzimas o diferentes tipos de materiales, óxidos, materiales nobles, y puedo ver dónde es más activo o no ese depósito que yo hice. Bueno, es un equipo que tenemos a disposición, que nos ha permitido hacer varios estudios. ¿Qué fue lo principal? Que también tuvimos que desarrollar, obviamente, en este laboratorio de micro y nanofluídicas, si nos vamos a la buena chip, a construcción de chip, bueno, tener una sala blanca, un clean room, ¿no? Un cuarto limpio. Era necesario, ustedes saben que cuando vamos haciendo dispositivos más pequeños o materiales con ciertas características, ya el polvo que existe en el ambiente me empieza a influir en él. Estamos hablando de micras. Entonces, tenemos una sala blanca que tiene clase 100 mil a 10 mil, y obviamente tenemos equipo de fotolitografía para poder fabricar dispositivos de cerca de 5 a 10 micras. O sea, ya son cosas que ya no podemos ver, tenemos, de hecho, este microscopio para poder ver lo que estamos haciendo ahí. Este laboratorio, bueno, ha estado, obviamente, funcionando. Tenemos equipos de sputtering para poder depositar películas de diferentes tipos de materiales. Y, bueno, pues esa fue la idea de este laboratorio. La sala blanca es pequeña, son 50 metros cuadrados, realmente, porque la idea, el diseño fue prototipar, ¿no? Hay salas mucho más grandes en el país, de hecho, las propias que fabrican chips en nuestro país, Intel, etcétera, tienen, o farmacéuticas, no, metí unas salas blancas del tamaño de quizás esto, ¿no? O sea, tienen otra vez, más bien tienen una perspectiva diferente. Bueno, ¿cuál es el principal desarrollo que hemos pensado en este laboratorio nacional? Bueno, utilizar la microfluídica, que ahorita voy a explicarla con mayor detalle, conversión de energía, almacenamiento, el uso de, obviamente, hidrógeno, combustibles líquidos, la parte de CO2, reducción de CO2, y, bueno, utilizar otros fluidos no convencionales. El sudor, la sangre, la orina, que tiene analitos que pueden oxidarse y que pueden funcionar como un combustible. ¿Sale? Entonces, alguien está sudando demasiado, le ponemos un parche y genera energía a través de ese sudor, ¿ok? Pero también, obviamente, a través de ese sudor, me puede decir cómo estoy yo, mis niveles de glucosa. Entonces, no solo la glucosa me la utilicé para generar energía, sino también me puede dar estados de salud. ¿Sale? Entonces, puedo medir glucosa y decir cómo ando yo, mis cambios que puedo tener de ciertas personas, o sea, nos vamos a la parte de detección de estos analitos para relacionarlo con una enfermedad. Entonces, podemos medir, hemos hecho electrodos para medir, y lo voy a mostrar ahorita, cloro, que me puede decir estados de deshidratación, potasio, ácido úrico, glucosa, y bueno, y se vienen muchos otros que pueden ser interesantes, acoplarlo con este tipo de sistemas. Y bueno, aquí tenemos una de las estudiantes, que sabemos que siempre son las que tienen que probar las cosas, ¿verdad? Este, no hay de otra, la pusimos en una escaladora para ir midiendo, porque aparte, bueno, hay un estudio muy interesante, el sudor del hombre es diferente al sudor de la mujer, trae otro tipo de electrolitos, concentraciones, y bueno, va uno aprendiendo mucho en este ambiente de la investigación. Bueno, ¿cuáles fueron nuestros inicios también? Bueno, sintetizar materiales, el grupo sintetiza materiales, materiales nobles, materiales no nobles, pero con estructuras y geometrías muy específicas para ser utilizados como electrocatalizadores. Dependiendo del combustible también, hay un pico preferencial de ciertos materiales que me oxida mejor, el ácido fórmico puede ser el mismo paladio, pero con una estructura diferente, pueden ser cubos, pueden ser conos, pueden ser nanocubos, bots, mezclados con materiales poliméricos como la polianilina, nanopartículas, así empezamos con diferentes materiales, los aplicamos para la oxidación de estos sistemas, y bueno, tenemos varias publicaciones de hace varios años que están enfocados a esto. ¿Qué es un sistema microfluídico? Bueno, es un canal que tiene que tener un tamaño menor a mil micras, un milímetro, de ahí para abajo, los fenómenos que ocurren en esta interfaz son diferentes a sistemas de mayor tamaño, tenemos un lado positivo, un lado negativo, dos electrodos, pensémoslos así como un positivo o negativo, dos placas conductoras eléctricas, y entonces entra un flujo de un oxidante con el electrolito y un combustible con el electrolito. Este combustible que es, bueno, metanol, etanol, hidrógeno disuelto, hidrógeno, glicerol, glucosa, y la que nos permite este tipo de sistemas, bueno, es producir energía, obviamente, producir agua, reducir el CO2, también hay un sistema que les voy a mostrar más adelante, pero me permite entonces reducir el tamaño, que son canales de micras. Entonces yo puedo tener uno, pero al lado otro, al lado otro, entonces en un centímetro cuadro puedo tener muchos. Entonces hago un apilamiento de sistemas que me permite generar mayor energía, pero también me podría permitir detectar diferentes moléculas al mismo tiempo. Entonces, esta es la versatilidad de este tipo de sistemas y que se puede utilizar para muchas cosas. ¿Qué nos interesa? Bueno, desarrollar los dispositivos, pero también decimos, bueno, están dispositivos muy rudimentarios, no sé, este sistemita te genera, híjole, este, 2 miliwatts, ¿para qué te sirven 2 miliwatts por centímetro cuadrado? Entraron chicos de ingeniería, hay que optimizar el sistema, cambiar los diseños, esta es potencia, lo que me entrega el dispositivo con un mismo combustible, materiales similares, y entonces se empezó a evolucionar el diseño de ellos, hasta llegar a 100 miliwatts por centímetro cuadrado. Ya es un dispositivo que me puede hacer funcionar a lo mejor un sensor o prender X cosa o utilizarse en un marcapasos o esa fue la tendencia del grupo y obviamente decíamos, bueno, ¿quién se lleve estos dispositivos? Bueno, estos son algunos metálicos, de acrílico, etcétera. Tiene que ser flexible. Si me lo llevo en la bolsa, me lo llevo en el pantalón, me lo llevo, lo tiro, y tienen que ser compactos. Entonces desarrollamos una tecnología de papel que se puede pegar, que se puede utilizar, que tiene el canal y que es muy pequeña. Entonces, esa ha sido la evolución del grupo en esta parte de los dispositivos y si me puedes poner el video uno, ya nada más para cerrar esta parte. Un parámetro de importancia que nos permite medir el avance de la tecnología es el tamaño. Actualmente, la nanotecnología y el desarrollo de sistemas micro y nanoelectromecánicos catapulta el desarrollo de nuevos componentes y dispositivos en aplicaciones de áreas como medicina, química, comunicación, automotriz, aeroespacial, entre muchas otras. La miniaturización de los mismos permite incorporar más funciones con menor consumo energético, aunque la principal limitante en esta tarea es la fuente de energía. Las celdas de combustible son dispositivos electroquímicos que convierten la energía química en energía eléctrica y térmica y se constituyen como una de las fuentes de energía más limpia y eficiente. Una innovadora versión de esta tecnología es la celda de combustible sin membrana de flujo laminar, también denominada celda microfluídica. El flujo laminar en estas celdas mantiene la separación del combustible y el oxidante. Una reacción ocurre en la superficie de un electrodo positivo que transforma el combustible y del lado negativo se transforma el oxidante. De esta manera se completa la reacción generando energía eléctrica, calor y agua. El grupo de sistemas electroquímicos de energía del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica SC es el único grupo a nivel nacional y con reconocimiento internacional en el desarrollo de celdas de combustible sin membrana micro y nano fluídicas utilizando diferentes combustibles tales como el glicerol, ácido fórmico, etilenglicol, glucosa, metanol, etanol, entre otros. Siete generaciones de celdas se han desarrollado, comenzando con dimensiones de canal de cientos de micras hasta la última generación donde el líquido fluye por cavidades en el rango de 70 a 90 nanómetros. La tendencia actual es el desarrollo de dispositivos que cumplan con tres propiedades, la generación de energía, el medio de almacenamiento y la interfaz electrónica en un microchip de bajo costo para su potencial aplicación como fuente de energía en dispositivos biomédicos implantables que funcionen con sangre y otros fluidos corporales como combustible. El desarrollo de este tipo de dispositivos implica una tarea interdisciplinaria que requiere conocimientos en electroquímica, nanotecnología, electrónica, físico-matemática, mecánica, informática, biotecnología, biomedicina e ingeniería ambiental. El grupo de sistemas electroquímicos de energía del CIDETEC busca que esta tecnología pueda estar en un futuro cercano al alcance de todos. Muy bien. Bueno, enseguida, como comentaba, este tipo de dispositivos se contrataron investigadores a través de cáteras con acido y investigadores por México. Y entonces, bueno, aquí podemos ver que a través del cuerpo uno puede generar energía con diferentes características a través del calor, la presión de la sangre, la presión del corazón, etcétera. Y entonces, estos analitos pueden ser utilizados para lo que ya comentamos, pero también a través de estos fluidos del cuerpo poder censar ciertas moléculas de interés para la salud. Entonces, podemos tener sudor, sangre, orina, ¿cómo se llama? Lágrimas. Y a través del sudor, por ejemplo, hay acido láctico en una concentración, glucosa, urea, colesterol, cloruros por encima de 60 milimular. Y entonces, a través de estos fluidos poder censar, por ejemplo, este es un artículo del PowerSore 2021 donde es un sistema biosensor que tiene su propia energía para funcionar. Entonces, a través de sangre humana, claro, se hizo todo un procedimiento para ser utilizada, fue desde, obviamente, cuestiones también de, ¿cómo se llama? de ética profesional, etcétera, ¿no? Y se acopló a la parte electrónica y bueno, el sistema quedó funcionando. Esta es una curva característica que dejé este mismo artículo porque quiero que vean que estas son las curvas que utilizamos nosotros para evaluar el performance o evaluar la actividad también de un sensor. Es una curva donde viene corriente, potencia, digo, perdón, potencial que uno aplica o que te genera el dispositivo, se conecta a través de un barrido de resistencias que se utiliza con un potencio estato y esta es la potencia que me puede dar. Entonces aquí podemos mostrarles glucosa, podemos mostrarles dos ya con el human serum, con el human blood y puede uno ver cómo se puede ir incrementando la densidad de potencia que me genera mi dispositivo. Sí, claro, lo tenemos que tratar, hacer todo un proceso. Utilizamos de hecho un grupo de biología de la UAC que ellos nos apoyó para toda esta preparación y poder utilizar. Bueno, este es otro artículo que tenemos, esta es una interacción que hemos tenido ya desde hace cuatro o cinco años que en la Universidad de Utah con la doctora Mentir, con ella lo que ha desarrollado ella son toda esta parte de enzimas. Dejamos de utilizar o utilizamos en conjunto materiales metálicos, pero obviamente nos fuimos a la parte de enzimas que son selectivas para ciertos analitos y ciertas enzimas. Entonces, esas enzimas que se han tratado mucho en la Universidad de Utah las hemos compartido, hemos generado nosotros algún tipo de participación y bueno, pues a través de esas enzimas un ánodo, un cátodo y a través de un parche, desarrollamos un parche y este lomo podemos utilizar obviamente para detectar ciertas moléculas de interés en la zona. Este es otro sistema, este es un buen sistema muy interesante, es la misma celda microfluídica, usa una enzima, la alcohol de sidrogenasa, se utiliza etanol como combustible, pero lo que se nos ocurrió, como yo hacía antes, fotoelectroquímica, o sea, yo activaba una reacción electroquímica al iluminarla con la idea que fuera utilizado obviamente el sol, no el espectro del sol, entonces decíamos, bueno, por ahí vi un artículo que una celda de combustible generaba un boost, o sea, un incremento de potencia cuando se ilumina, pero obviamente tienes que tener un material que tenga la capacidad, que puede ser un semiconductor, por ejemplo, y entonces generamos Tio-2, nanotubos de Tio-2, dióxidos de titanio, que es sensible a la luz, lo iluminamos con luz ultravioleta y entonces incrementamos la potencia del sistema a través de iluminar, ¿cuál sería la idea de esto? Bueno, tener dispositivos que tú los pongas a la luz y que no sólo sea porque fluya un combustible, sino que también por iluminarse, te genere un mayor desempeño. ¿Es voltaje y es voltaje? Sí, este es voltaje, potencia, este es corriente y este es densidad. Yo tengo aquí, llego a, ¿qué les gusta? 3 miliwatts, lo ilumino y llego a 5 por iluminarlo. Claro, hay un gasto energético en iluminarlo porque aparte los Tio-2, los nanotubos de Tio-2, lo que absorben es de la zona del ultravioleta que tiene muy poco el espectro solar, pero aún así la idea es obviamente meter ahí materiales que estén dentro del intervalo central que son por ahí del verde del espectro solar y poder entonces generar energía con dos sistemas, una célula de combustible y un sistema similar a un fotovoltaico que aquí es fotoelectroquímico porque es de una reacción electroquímica. Entonces, bueno, no, ni bien. Están haciendo el limatriz, ¿no? Que somos pilas, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, bueno, pues esa fue la idea de este trabajo de un estudiante de doctorado y que al final de muchas estas tesis hemos querido publicarlo. Con la idea, obviamente, sí, tener publicaciones científicas, pero también, pues porque ahí te revisan, ¿no? También te revisan, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Ya le hicieron todos los chinos, unos 100 mil chinos y pues ya no puedes entrarle, ¿verdad? Y eso es real, o sea, cuando uno ya quiere sacar una publicación de repente, chin revisas, híjole, ya este chino ya lo sacó. Y algo bien similar, pareciera que casi, casi nos estamos leyendo la mente, pero es verdad, o sea, entonces, bueno, obviamente yo con los chicos enseguida vamos a hacer una revisión bibliográfica, vamos a ver si los experimentos funcionan y vamos a publicarlo. Esto es una revista de la American Chemical Society. Bueno, después de esto, lo que ya hemos hecho obviamente es reviews, ¿no? Reviews de nuestros propios trabajos con otros trabajos, de celdas de combustible, abióticas, híbridas y biológicas, utilizando materiales de este tipo, electrocatalíticos, y bueno, nos dimos cuenta que así está a nivel mundial, de estos combustibles no convencionales, la glucosa está en un 35%, etcétera, y otros combustibles. Entonces, un review, también una revista de la American Chemical Society. Lo otro que nos ha funcionado la microfluídica y fue a través de estos investigadores jóvenes que llegaron, en este caso, el doctor Yanu Casanova, que fue cátedra primero con ACID, y ahorita ya, creo que el año pasado lo contrató la institución, él tenía toda esta parte de biotecnología, también la parte obviamente biológica, y cuando se viene la pandemia, dijimos, bueno, estos sistemas también pueden detectar, detectar para COVID. Desarrolló una plataforma y pudo detectar a través de este dispositivo el SARS-CoV-2. Esto fue un proyecto que de los poquitos proyectos que dio conocido en aquella época, uno de ellos fue nosotros y es a través de un sistema de PCR que detecta el RNA, ¿no?, del virus. Este es otro proyecto que llevamos con el doctor Golzi-Holza que está en CIDETEC y que por cierto colabora mucho en el tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, con el doctor Achutosh, que es el director del Instituto, ¿verdad?, de Biotecnología. Y bueno, también estos sistemas, estos canales, quieren llamarle así, la idea es un sistema para censar cáncer de mama. Cáncer de mama, hay muchos tipos de cáncer. Entonces, la idea es, de este sistema, es ya un labo, una chip, ya tiene células dentro de los microcanales, puede detectar, puede atacar esas células con diferentes tipos de técnicas para ver si matas esas células malignas o en qué grado la puedes degradar, pero no dentro del cuerpo, sino a través de un sistema de este tipo, que ya empieza a ser un labo, una chip, pero se convierte en un órgano, una chip. O sea, esta gente lo que está haciendo es simulando un órgano fuera del cuerpo en un chip para poder experimentar, ¿no?, que eso es obviamente lo que les interesa. Esta es una de las celdas de Goldie, ¿no?, que son canales donde tiene cámara 1, cámara 2, tiene diferentes tipos de células y obviamente toda esta parte de células que no tiene el SIDETEC, él tiene muy buenos contactos que ya se han adherido también al Laboratorio Nacional, no como socios directos, pero sí como trabajo que es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Salvador Subirán, que está en Ciudad de México, a través del doctor Centena, que tiene muchos años él trabajando en la parte de cáncer y en específico de cáncer de mama, entonces a través de ellos obviamente hemos podido complementar muy bien este trabajo y conocer más de esta interesante área de investigación. Desafortunadamente con Goldie hemos desarrollado mucho, pero hemos tenido muy mala suerte en las convocatorias y no hemos ganado proyectos para esto que es esencial en el país. Hay una cantidad de personas que mueren esencialmente mujeres por cáncer de mama que es muy preocupante y obviamente todos yo creo que casi conocemos a alguien que tuvo o tiene cáncer de mama. Bueno, rápidamente lo que hemos desarrollado en los últimos dos años de nuevos materiales. Seguimos, regresamos a través de nuevos materiales. Nos empezamos a interactuar con Ana Arenillas en Oviedo, el INCA, el Instituto del Carbón que depende del CECIC que por esto me platicaron que tiene oficinas el TEC justamente ahí. Tenemos dos años, un proyecto aprobado. Con ella utilizamos una técnica de cintes para el carbón y ellos tienen obviamente una gran experiencia en diferentes estructuras del carbón, grafeno, tubos, nanotubos, ta, 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 ta. Dijimos, oye Ana, ¿por qué no aplicamos esas cintes para materiales metálicos? ¿Por qué yo lo necesito como electrocatalizadores? O sea, para oxidar una reacción electroquímica. Dice, ¿por qué no lo intentamos? Sale, entonces aplicamos esas técnicas y tuvimos aerogeles de estos materiales. Mayorera superficial, buena conductividad eléctrica, utilizan muy poquito material para esto que también eso es un costo para los dispositivos y le pegamos muy bien. Publicamos en un, en el, en el año pasado el material de esto de Inano, un muy buen trabajo que logramos obtener este tipo de materiales y bueno, y de ahí nos fuimos. Vamos a seguir utilizando estos materiales. Ana, ya me hiciste paladio, ahora me un paladio níquel, ahora me un oro, ahora me un níquel cobalto, era un cobalto fierro, vámonos a los metales más baratos, o sea, níquel, cobalto fierro, porque ahora se utilizan para medios alcalinos, ¿no? y queremos dejar de utilizar los materiales costosos, nobles, paladio, platino, oro, etcétera. Y bueno, pues de ahí nos fuimos, este, y entonces desarrollamos un sistema microfluídico que ahora, regresando a mis inicios, yo quería otra vez generar hidrógeno, generar, quizás también energía eléctrica, y un buen sistema para ello es el amonio. El amonio es un portador de energía, es un portador, un vector que se puede utilizar para transportar hidrógeno, oxidas el amonio y obtienes el hidrógeno. El hidrógeno, como dicen muchos de los combustibles en el futuro, pero tiene un gran problema, su densidad, o sea, uno necesita un volumen muy grande para una masa, muy pequeña, ¿no? Entonces, por eso es que hay tantos sistemas que suben la presión del gas para poderlo llevar en los autos, o se utilizan tanques de hidrógeno metálico, o sea, arenas, porque son muy pesadas, imagínense, eso lleva a uno de un auto, ¿no? Entonces, bueno, desarrollamos este sistema, entonces, con el amonio, con la urea, hacemos una electrólisis en un sistema, hacemos una oxidación del amonio, porque aparte el amonio funciona como un combustible, o sea, me genera energía eléctrica, pero también me genera en una de las reacciones hidrógeno. Entonces, este es un electrolizador que utiliza urea, ambos generan hidrógeno y lo almacenan en una cavidad. Entonces, tengo un sistema que me genera este combustible también. bueno, de ahí nos fuimos también a otros materiales, paladios cobaltos, toda la parte electroquímica, paladios cobaltos aerogeles, para diferentes dispositivos, y bueno, después, yo creo que tenemos del año pasado para acá unos 8 o 10 artículos con los españoles, una patente ya aprobada, ¿no? que está allá en España, que ya está funcionando, y nos dieron un premio el año pasado, bueno, este año, pero que fueron de los artículos del año pasado, una mención honorífica en el premio de Asturias, ¿no? a uno de nuestros artículos que hemos podido colaborar, llevar a cabo con ella, que es muy activa, ¿qué razón perdón? bueno, ¿qué es lo que queremos? de manera global rápida, un sistema autónomo de generación, una biocela de combustible, hemos metido sistemas piezoeléctricos, pero es un piezoeléctrico bien interesante, porque la idea es que trabaje en un sistema microfluídico, que la presión de ese líquido me genere el efecto piezoeléctrico, entonces, estamos combinando ambos sistemas con un sistema de control que platicábamos ayer, que nos falta mucho mejorarlo, y bueno, obviamente, la parte de sensado, este es un sensor de cloro, ¿no? y bueno, la idea es correlacionarlos, o sea, nosotros, estas detecciones de analito, de cambios de concentración, los correlacionamos con algunas enfermedades, o sea, no decimos tiene la enfermedad, se correlacionan estos cambios, entonces, esta es la idea del grupo, poder continuar con todo este tipo de, digamos, este es un layout de lo que queremos seguir haciendo, bueno, estas son algunas de las cooperaciones, también con British Columbia, España, con Shelley, y con el grupo de toda la vida con la que hemos trabajado, que es el grupo de Italia, ¿no? que es el Instituto de Tecnologías Avanzadas para la Energía, el ITAE, que está en Messina, en la Sicilia, justo Messina es la ciudad dentro de la Sicilia que está más cerca del continente, de hecho, desde ahí del instituto ves el continente, este, muy bonita esa zona, los invito, es la primera vez en México que se hace el Congreso Mundial de Hidrógeno, nunca había venido a México, esta es la primera vez, va a ser en junio, va a ser en Tulum, en un hotel, nosotros estamos organizando un simposio, el TRAC-10, que son sistemas integrados para hidrógeno, y bueno, bienvenidos a este congreso, va a ser, yo creo que muy útil para tratar de que este país considere al hidrógeno como un combustible que hasta el día de hoy no ha sido así, acaba de salir en el diario oficial, ya consideran muchas energías renovables, hasta la mar emotriz, de hecho, obviamente el viento solar y otra geotermia, pero no el hidrógeno, sigue siendo una materia prima y que si se utiliza mucho como materia prima en la industria, sabían que el pan al hidrogenarse cambia su sabor, muchos aceites se utilizan la parte de hidrogenación, ¿no? Entonces, pero sí, está conocido, se produce, pero no está reconocido para utilizarse como un combustible, que es lo que se busca. Bueno, aquí están las redes sociales, obviamente mi grupo de investigación, todos los estudiantes de la doctora Yanela Nesma con la que coordinamos toda esta parte de los trabajos, de la investigación, de liderazgo, etcétera, tenemos una página que es labmin.mx. Me paso a la segunda presentación, rápido, quiero platicarles. Listo. Bueno, este es un trabajo que desarrollamos rápidamente en un sabático que yo estuve en Italia hace dos años y quiero platicárselo porque este sistema son medio a grandes sistemas, ya estamos hablando de sistemas que están dentro de una estrategia de Europa para la generación de hidrógeno como combustible y entonces ellos sí tienen ya una perspectiva 2050 y entonces nos inmiscuimos en un proyecto italiano para poder trabajar este proyecto que tiene toda una vertiente, es almacenar, es utilizar, es generar y tienen de hecho allá en la isla ya un sistema prototipo con camionetas pequeñas que dan recorridos turísticos con hidrógeno, dicho Alemania tiene el aeropuerto de Munich y los autobuses que ahí te transportan son de hidrógeno, o sea, lo que voy a ver es que sí es una realidad ya el hidrógeno como un combustible, ¿sale? a nivel internacional. Bueno, la estrategia obviamente todo esto también va mucho hacia el transporte, ¿no? Esa es la idea que tienen ellos y obviamente el presupuesto que empiezan ya a tener para ya terminar la última etapa de desarrollo. Bueno, rápidamente, esto es lo que se ha utilizado normalmente, son sistemas PEN, Proton Exchange Membranes, membranes de intercambio protónico, son medios ácidos, siempre uno utilizar el problema de estos esplaticos, tino o materiales como iridio que son altamente costosos, pero son muy eficientes, son celdas de combustible, o sea, generan energía, pero también hacen lo contrario, a través del agua me generan hidrógeno y oxígeno, o sea, en uno me da energía y en otro yo tengo que aplicar una energía. ¿Cómo se está moviendo el mundo ahorita? A materiales no costosos, medios alcalinos, una membrana que transporta oahuaches, ajá, y que me va a disminuir el costo de producción de hidrógeno en medios alcalinos. ¿Qué sistema es? Bueno, es una membrana, es un acetato que está en medio, ahora ya no tenemos dos soluciones, sino tenemos un acetato, casi físicamente, que se activa para transportar iones, o sea, medios cabacho, medios ácidos, ajá, y transporta iones que me permiten interactuar entre el positivo y el negativo y por lo tanto me genera energía o me genera un combustible. ¿Sale? Esto tiene muchos años en desarrollo, estas membranas en medio ácido los manejó Dupont y fue lo que incrementaba mucho los costos porque ellos tienen la patente. ¿Qué pasa con los medios alcalinos? Que no. Mucha gente está desarrollando estas membranas poliméricas para medios alcalinos que son menos costosos. Por eso, ahora la tendencia nuevamente es utilizar estos medios alcalinos a los medios ácidos. Bueno, este es uno de los proyectos que les platicaba, le llamaron Ampere. Estos son los materiales que nosotros sintetizamos, que nos llevamos para allá para utilizarlos. Lo voy a pasar rápido. Esta es una caracterización de XPS. Estas son las membranas. Es un acetato que pone uno en medio de dos placas. Simple. Bueno, no tan simple, pero se ve simple. La preparación hacemos nosotros, tenemos para preparar todos estos electrodos ya grandes, estamos hablando 30, 50 centímetros cuadrados. Y estas son las curvas. Estas son las curvas de un sistema que produce hidrógeno. Entonces, obviamente, ahora es corriente. ¿Cuánto aplico de potencial? Esto necesita una energía. Es un sistema endotérmico. Cambia la corriente exponencialmente y esto se relaciona con la cantidad de hidrógeno que estoy generando. ¿Qué utilizo? Agua. Agua. ¿Vale? Hacemos curvas de impedancia, a ver cómo cambia la resistencia del sistema, etcétera, etcétera. Probamos nuestros materiales, que ahí es donde viene lo interesante. Obviamente, esto tiene una parte muy comercial, entonces se utiliza materiales, óxidos de iridio comerciales y los comparamos con los nuestros. Este es el nuestro, este es el comercial. Estos son materiales a partir de iridio que son muy costosos, cuesta igual que el platino o más, quizás, como el rutenio. Nosotros utilizamos níquel, fierro, óxido, aerogeles, algunos, y podemos comparar nuestro performance y entonces puede ser ya útil para poder ser comercial. ¿Sale? Hacemos pruebas de estabilidad, etcétera. Este, bueno, ya rápidamente es el proyecto que les decía, publicidad, ahorita estoy yo con el advisor board de esta revista, que es de Springer, tiene un factor de impacto de 4.1, estamos por sacar un capítulo de Alcevier, como comentaba Arturo, de un sistema que ahorita voy a ver el video. Ahora es el mismo sistema con membrana, con el acetato, pero ahora es un compresor de gas, o sea, entra un gas a baja presión, pasa por este sistema, o sea, se exida, se reduce, sale nuevamente el gas, o sea, no estoy yo generando el gas y me sale el gas ahora con alta presión, pero es el mismo sistema. ¿Sale? Entonces, puedes poner el video y ya, terminé. Bueno, este sistema en medio ácido lo que hace es comprimir hidrógeno. Si alguien necesita hidrógeno a alta presión, lo podemos hacer. Gracias. 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 Bueno, este sistema, nada más rápidamente, en medio básico, lo que me permite ahora es comprimir CO2. entonces, también puedo comprimir ese gas para diferentes aplicaciones que uno requiera con un sistema que les acabo de mostrar, una membrana y dos placas. ¿Sale? Muy bien. Muchas gracias. Espero no haberme alargado. Buenas tardes nuevamente. ¿Alguna pregunta para nuestro expositor? Antes que nada, Gerardo, muchas gracias. Muy interesante. Tenemos muchas preguntas y yo también tengo. A ver, entonces, Arnoldo, ¿tienes una pregunta? ¿Quién más? Iba a preguntar, sobre todo con las aplicaciones relacionadas a diagnóstico molecular, que es un área que a mí me interesa en particular. Mencionaba que el fundamento de detección es con enzimas. ¿Se ha explorado la posibilidad de integrar, por ejemplo, anticuerpos o algo así? No lo hemos hecho, pero hay un grupo que está interesado en hacerlo. Lo hemos hecho con materiales metálicos, ¿no? El oro, por ejemplo, agarra muy bien la glucosa, ¿no? Pero lo hemos hecho con enzimas, con anticuerpos, todavía no, pero podría ser muy interesante. Pero, por ejemplo, ¿no es una limitación técnica? ¿Es nada más que...? No. Ok, excelente. Y la otra pregunta que tenía era si en sus interfaces electrónicas ocupan hacer amplificación de señales. Sí, sí se necesita. Por el tema del límite de detección. De repente tenemos señales muy pequeñitas, tenemos que quitar ruido, por ejemplo. Estamos ahorita tratando de quitar interferentes. ¿Qué pasa con los sensores? No sé si más o menos los conozcan, pero no solo agarra glucosa, ese es el problema. Algunos no son selectivos, agarra muchas otras cosas que vienen. son interferentes, pero creemos que a través de la electrónica se pueden... Haces el procesamiento de la señal o limpias y amplificas. A lo mejor también podría ser un tema interesante cuando integren los anticuartos aptámeros que son más específicos. Claro. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Todo el tema del hidrógeno ahora por el sector energético es un tema muy importante. Y pues mi pregunta también va muy relacionada a lo que hacía acá mi compañero Arnoldo. Es en cuanto a las enzimas, particularmente el biosensor que mencionaba que tiene su propia generación de combustible para funcionar. ¿Cuáles son como las enzimas o principales con las que trabajan para hacer este tipo de biosensores que se puedan alimentar? Y más que nada un poquito que cuál sería más el reto para inmovilizarlas en la cuestión para desarrollar estos dispositivos. Claro, las enzimas son muy sensibles a la temperatura, por ejemplo. Hemos utilizado la casa, glucosa oxidasa, las comerciales. Hemos utilizado una endémica de un hongo de hidalgo. Obviamente ese grupo era especialista en eso, entonces hacen la purificación, etc. y luego toda esta interacción con el electrodo justo con el grupo de Estados Unidos es con el que pudimos interactuar muy bien porque es esencial esta interacción que debemos tener entre la enzima con el electrodo. Y ahí se utilizaron diferentes técnicas, polímeros para poder pues yo le digo agarrar bien la enzima y que tenga buena adherencia, estabilidad, etc. Pero ese es el problema de las enzimas, sin embargo son muy selectivas. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Son electros de oro? Ah, no, eran los de titanio, ¿no? No, utilizamos electros de carbón en muchos casos. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Sí? Por acá. Yo tengo una pregunta. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la plática. Creo que nos abre nuevas perspectivas de cómo poder utilizar esas tecnologías y aparte cómo meternos en este mundo del hidrógeno, ¿no? Yo quisiera preguntar ¿cuáles serían esas, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen en el Laboratorio Nacional, esas limitantes por los cuales nosotros no hemos potenciado el hidrógeno como uso ya más masivo? Porque como lo mencionaste en Europa ya hay una iniciativa y se está moviendo el mundo para allá. Sí. ¿Cómo deberíamos de vincularnos también nosotros como TEC de Monterrey con ustedes para que podamos pues justamente acelerar e impulsar estas estrategias de hidrógeno que creo que es el presente y el futuro de nosotros también como país, ¿no? Se ha intentado desde hace muchos años a través de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno y tuvimos mucha interacción con CENER. Logramos, todavía habrán más de 10 años, tratar de que el hidrógeno lo tomaran en cuenta como una energía limpia también y que pudiéramos entonces promover proyectos. Eso no se logró, hasta la fecha no se logró, pero ¿cómo podríamos interactuar? Pues yo creo que todos estos prototipos justamente, la idea es llevarlos a la siguiente etapa, ¿no? Platicaba hace rato con uno de los investigadores de aquí cómo llevar al TRL que quisiéramos nosotros y entonces que fuera comercial y entonces que realmente pudiera potenciarse. Les he de decir que en México ahora sí están, hay plantas de hidrógeno pero a partir de reforming, de reformado de diferentes combustibles, petróleo, etcétera, pero están creando las dos primeras plantas vía electrólisis en México. Una está en Campeche, que es un proyecto muy interesante, otra está en Sinaloa. La idea de esas plantas es que sí se utilicen como combustible y creo que son a partir de electrólisis, o sea, este sistema que les mostré. Dos placas, un acetato y son plantas grandísimas. Pareciera que sí va una tendencia. Sí, lo tienen a ser verde porque la idea es que utilicen o viento o sol para el sistema porque ya ves que dependiendo de dónde venga la energía va bajando, gris, no sé qué, ¿no? Sí, la idea es que sea verde. La de Campeche que yo estuve el año pasado en un congreso y la presentaron a la de Campeche parece que sí va por muy buen camino. Ahora, bueno, ya sabemos que esto es una cuestión también muy política. Entonces, un gobierno dice sí y yo no sé si tú alguna vez supiste de Pachuca o de Hidalgo que el gobernador iba a meter por un ciclotrón y ya estaba como dijimos o sea, necesitamos en México un ciclotrón y se fue para abajo. Entonces, bueno, yo espero que vaya adelante, ¿no? Sí. Una pregunta adelante. Sí, hola, buenas tardes, muy interesante su plática y mi pregunta va más, digo, también iba un poco relacionada hacia el potencial para aplicarlo, pero sobre todo la parte de los materiales, los óxidos, vemos como las resistencias muy pequeñas, los voltajes que nos dan como esa parte de eficiencia y en cuanto a los ciclos que pudieran tener, ¿se ha analizado un poco de eso como para saber qué tan potencial es ya directamente para la aplicación? Claro, sí, mostraba unas curvas, lo hemos hecho por más de 100 horas, ¿no? En condiciones que tratamos de hacerlas muy violentas para el material, o sea, aplicamos voltajes altos en estos medios para violentar al material y ver qué tan estable es, ¿no? No se supone que va a funcionar así, ¿verdad? Pero esa es la idea. En otras cámaras que hemos utilizado en Italia que son para justo ver estabilidad, lo hacen mucho para baterías, baterías AA, etcétera, las meten a cámaras tipo salinas en donde vibran, donde obviamente cambia el medio, donde cambia la temperatura radicalmente y aparte aplicas energía o sacas energía y esa es la idea después de meterlos a esto, ¿no? O sea, a ver qué sientes si van a un carro, ¿no? Que va con los topes de Ciudad de México o algo así, ¿no? Pero sí, se han hecho y se siguen haciendo pruebas de estabilidad que es esencial, ¿no? Gracias. Yo tengo una pregunta, Gera. a ver. Pregunta, comentario. Uno de los retos de tener una enzima inmovilizada en un sustrato es que baja su actividad y eso limita el tiempo de uso, vida de anaquel por decirlo así, no de anaquel, de uso y la sensibilidad a concentraciones. Entonces, algunos de estos dispositivos cuando empiezas vas a quererlos focalizar, baja mucho su eficiencia, pero en ese sentido no han pensado en tener algunos materiales híbridos, no desde el punto de vista composicional, sino de funcionalidad, es decir, que pudieras tener un piezo eléctrico aunado a una enzima inmovilizada apropiadamente y que pudieras tener una extra de energía mecánica sensible pensando en una aplicación del cuerpo humano que pudiera potenciar y entonces detonar una aplicación comercial, no estoy diciendo que sea la única salida, pero creo que mi impresión, tú sabes más que yo, algo que ha detenido esas aplicaciones es esa, es donde la prueba del concepto funciona y llevarlo allá la enzima se degrada, etcétera. No, no has pensado en tener ese tipo de estrategias para mejorar, gracias. Sí, de hecho desde materiales híbridos hemos utilizado un aerogel con una enzima ahora para la detección de ácido úrico, parece que funcionan, tienen buena sinergia entre los dos, pero más allá, sí, la idea que yo siempre he tenido de las cuestiones energéticas es que no solo un tipo de conversión de energía te va a dar la solución, siempre hay que buscar estos híbridos con diferentes tecnologías para un dispositivo real, que de verdad te pueda funcionar. Entonces, sí, hemos buscado esas, por eso entramos con los de piezoeléctricos, entramos a iluminar, obviamente la parte de cambiar diferentes tipos de combustibles que se acoplen a las regiones, no es lo mismo aquí que en algunas zonas azucareras que podemos tener etanol, por ejemplo, entonces, sí, hemos tratado de diversificar, lo que nos falta obviamente ya que esto sea una realidad, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Sí, no, al contrario, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Elda. Todo el tema de tu microfluídica tendrías que hacer la stackable para tener el voltaje, el guantaje que quieras generar, ¿no? Y eso, ¿hay una solución de hacerlo más micro o es un tema de tener grandes volúmenes de stackable solutions? No, lo que hemos hecho de estos apilamientos, de estos stacks justo es para incrementar la potencia del dispositivo y entonces lo que podemos hacer es muchos canales y que después tú lo interconectes eléctricamente ya sea en serie o en paralelo si quieres subir la corriente o el voltaje y no tanto apilar sino hemos pensado más bien planar, ¿no? Planar que distribuya y después ya eléctricamente y electrónicamente que ellos te den la señal. Pero sí, tenemos ahí algunos diseños de stacks pero sí, obviamente esa es la tendencia, ¿no? Sí, digo, sí, está Arturo, perdón. Doctor, muchas gracias por su presentación, muy interesante. Se ve, pues, a lo largo de su charla como un gran progreso de estas aplicaciones en el área biomédica pero, ¿qué podría comentarnos, por ejemplo, de aplicaciones en el área ambiental, por ejemplo, de lo que nos comentaba ayer acerca de la conversión de CO2? De la parte ambiental, un investigador también, José Luis, que está ahí de CIDETEC, él a través de este sistema lo que está haciendo es detectar glifosato, ¿no? Por ejemplo, también esto se ha copiado muy bien a glifosatos. La parte de CO2, bueno, ya es de los sistemas más grandes, lo que les decía es, uno puede en un flujo de gas que viene de X que trae CO2, mi sistema solo agarra el CO2 y lo pasa al otro lado. De hecho, esto puede sonar y acaba de salir una empresa que ya empieza a venderlo desafortunadamente o afortunadamente porque esto es un sistema de pumping. O sea, como yo paso de un gas al otro y lo puedo mover a través de una diferencia de potencial o sea un voltaje, yo estoy bombeando un gas y puedo incrementar esa presión del gas. Pero digamos, puedo bombearlo, puedo bombear el CO2 y puedo incrementar la presión del CO2 también. ¿Para qué? Bueno, pues ahí sí ya vienen diferentes, como platicamos ayer, aplicaciones. Los que hacen para la reducción de CO2 para nuevos combustibles, bueno, los mismos combustibles, ¿no? Pero digamos a través de la reducción de CO2 o alguna otra captura, ¿no? o quieres medir en un flujo de gas de X cosa pero quieres medir cuánto CO2 viene, yo también lo puedo hacer o puedes medir hidrógeno de un reforme y dices que yo quiero hidrógeno puro por X razón, también lo único que pasa es hidrógeno. O sea, lo otro no pasa porque es a través de oxidar esa molécula. Entonces, eso se podría hacer. Y bueno, y todo lo que platicamos se llenó de los microplásticos porque estos canales también pueden con el grupo de la doctora Polera en Tegra de Chetumal, lo que ellos quieren es determinar los tamaños de esos microplásticos que es una contaminación por cierto impresionante en los maris. Podríamos hacer también una aplicación de ese tipo que ya lo hemos planeado. ¿Alguna pregunta más del público? Allá. Hola, buenas tardes. Muy interesante su presentación y tengo una pregunta. ¿Qué tan fácil sería escalar la producción de este tipo de dispositivos, tanto los sensores como las celdas de combustible? Buena pregunta interesante. Lo hemos ya visto con algunas empresas que tienen salas blancas y que entonces ellas sí están dedicadas a no tanto prototipar sino hacer cien, mil, cien mil. Uno de ellos ya lo intenté con una empresa donde meten nobleas pero pueden meter cien nobleas en un mismo equipo y la idea bueno, estamos en eso de mandarlas ya a ver a la escala y sabes que tiene mucho ahí también uno piensa en un material con el que fabricas pero después te das cuenta para comercializar lo que ese material no es el adecuado que es muy costoso que se degrada y entonces ahí viene la otra etapa a ver qué material sustituto de polímero utilizamos eso ya lo hemos empezado a ver también gracias Gerardo alguna pregunta más del público creo que ya tenemos el tiempo le paso el micrófono al doctor Arturo Molina pues muchas gracias a todos por participar muchas gracias a las personas que estuvieron conectados Gerardo muchas gracias por tu presentación muy interesante yo creo que hay grandes oportunidades yo pienso también como tú el hidrógeno es una fuente de energía también muy importante y creo que nos ha faltado la estrategia nacional para hacer una inversión importante en este tema leí que hay unas como 15 nuevos proyectos en el tema de hidrógeno esperamos que alguno de ellos se haga realidad y bueno nuevamente un aplauso para el doctor Gerardo muchas gracias muchas gracias gracias